Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo de 3 proyectos con Arduino. Si queréis cualquier código de programación de los proyectos que van a aparecer en este vídeo, simplemente tenéis que suscribiros y pedírmelo por los comentarios. En menos de un día os pasaré el código de programación y si tenéis cualquier duda o lo que sea, no dudéis en preguntármelo. Dicho esto, ¡empezamos! Bien, pues aquí tenemos el primer proyecto del vídeo. La matriz 8x8 consiste en una matriz de 8x8 controlada con un joystick analógico. La mini protoboard que estoy utilizando es simplemente porque como los dos van alimentados a 5 voltios, me faltaba un pin de 5 voltios y bueno, pues lo he sacado aquí a la protoboard y ya está. Pero básicamente el montaje es muy simple. Es la matriz 8x8, hay que alimentarla con 5 voltios, con tierra y luego los 3 pines de control los tenemos que llevar a los pines 12, 11 y 10 respectivamente. Mientras que el joystick analógico hay que alimentarlo igualmente con 5 voltios y hacer GND y luego los demás pines, aquí como podéis ver, vrx, vri y sw, vrx y vri van a A0 y A1. Mientras que sw, que es el de abajo del todo, lo vamos a llevar al número 2, al pin número 2. Dicho esto, vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona. La verdad es que este es uno de mis proyectos favoritos que he hecho hasta ahora y la programación ha sido bastante compleja. Si queréis la programación, recordad suscribiros y pedidmelo en los comentarios. Vamos a ver cómo funciona. Vale, pues ya he cargado el programa y para empezar simplemente, este es un joystick de los típicos que te vienen en los códigos de iniciación, o sea es el más básico que hay. Para empezar a utilizar el programa, simplemente tenemos que dar clic y veremos que se enciende un LED. Este es el LED inicial y ahora, si le damos hacia abajo, baja. Y como veis, podemos ir dibujando sobre la matriz de LED. Me parece un proyecto muy interesante y un proyecto en el que se entiende. Y si le damos a clic, se reinicia. Es un proyecto en el que se entiende bastante bien la forma de funcionar, tanto del joystick como de la matriz. Y me parece un proyecto muy interesante para realizar. Como veis, funciona a la perfección. Y eso, el código de programación, pedidmelo por los comentarios y os lo daré encantado. Vamos con el segundo proyecto. Bien, pues ya tenemos aquí el segundo proyecto. Como veis, es un proyecto muy, muy simple, pero de los más simples que he subido. Pero la gracia de esto no está en el montaje ni en la dificultad de montarlo, sino en la variedad de posibilidades, en la cantidad de posibilidades que tiene. Con este método que os voy a enseñar ahora, podemos realizar cualquier canción, la canción que queráis, absolutamente la que queráis, con Arduino. Solo necesitaremos un zumbador pasivo. Recordad que tiene que ser el pasivo. Y yo le he puesto una pegatina arriba para que suene más fuerte. El montaje es muy simple. Simplemente la parte positiva del zumbador al número 8. Yo ahora no lo voy a conectar para que no haga ruido. Y la negativa al GND de la placa de Arduino. Para realizar cualquier canción, simplemente tenemos que buscar la versión para piano, para poder sacar el DO, RE, MI, FA, SOL, en plan, dependiendo la canción. Y si son las corchas negras, blancas, tal. Una vez que tenemos eso, tenemos que irnos al... O sea, me pedís el programa de programación, valga la redundancia, en los comentarios, y yo os pasaré el programa de esta canción que yo he hecho. Yo he hecho el himno de España, por ejemplo. Pues, si estáis interesados en hacer otra canción, en el propio programa pone DO, 523 Hz, RE, 587 Hz. Entonces, una vez que tenéis eso, si busquéis la canción y queréis hacer DO, RE, MI, FA, SOL, pues, simplemente poniendo DO, RE, MI, FA, SOL, el zumbador va a realizar las notas que vosotros le pongáis, porque ya están definidas en la parte superior del programa. Entonces, podéis hacer cualquier canción. Pero es que cualquier canción que encontréis por internet o que tengáis en la cabeza, podéis hacerla. En mi caso, yo he hecho el himno de España, y mirad cómo suena. Y mirad cómo suena. Pues, como habéis visto, podemos realizar cualquier canción, simplemente buscando las notas para piano, por ejemplo, para que nos salga el DO, RE, MI, FA, SOL, y luego simplemente metiendo esas notas. En el programa, podemos realizar cualquier canción, pero cualquier canción que tengáis en la cabeza. Vamos con el tercer programa. Bien, pues aquí tenemos el tercer y último proyecto. Este proyecto sí que tiene un montón de aplicaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo una caja fuerte, una puerta, lo que queramos. El funcionamiento, o sea, el montaje es muy sencillo. Simplemente tenemos que unir la membrana, los pines de la membrana al 98765432, a los pines del Arduino, de estas de en ese orden, tal cual, o sea, sin complicarnos. Y el servomotor lo tenemos que unir a tierra, o sea, al GND, a 5 voltios y al pin número 11. El sistema funciona de esta manera. Yo, en el programa, le he puesto que la contraseña sea 1, 2, 3, 4, pero la contraseña puede ser exactamente la que queráis. Podéis cambiarla en cualquier momento. Y, por ejemplo, yo pongo 5, 5, 5, 6 y la barrera no se levanta porque la contraseña es falsa. En cambio, si yo pongo 1, 2, 3, 4, la barrera se sube. Es decir, esto sería modo de pestillo, una cerradura, lo que queramos, y se mantiene subida 5 segundos, como podemos ver. El tiempo que se mantiene subida, yo lo he puesto a ojo, pero puede ser un minuto, puede ser 5 minutos, y eso. Y si ponemos la contraseña mal, pues no se levanta, pero si la ponemos bien, tiki. Y, como os he dicho, podéis cambiar la contraseña en cualquier momento. Me parece un programa que tiene muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana. Un programa que podemos introducir en muchísimos de nuestros proyectos. Y, simplemente, no tiene por qué ser una barrera, un servomotor. Puede ser perfectamente un LED, o puede ser un... Como el pin 11 es el que se enciende, si todo va bien, si la contraseña está bien, pues del pin 11 podemos sacar el programa entero, o podemos crear un programa con contraseña directamente, o cualquier cosa. Bueno, si queréis el programa, recordad, pedidmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle y compartid, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!